Mi amor, ¿sabes a mí que me encantan? Me encantan las cosas caras Me encantan los tipos con dinero Me gustan las carteras de marca Los zapatos de marca Carros lujosos Me encantan las vacaciones al otro lado del mundo Eso es lo que yo amo Y si tú puedes hacer eso por mí Así mismo te amaré a ti Y antes era sencilla Era normal Ahora te acrecía Fui yo el que la más la acostumbré Cada vez que tenía sed Bajaba una de mujer Solo le bajaba a Rosé Y ahora me dice que le bajaba Y quemé la goma como es A mí tú te acrecías Quieres que le donas la envía Quemé la goma como novia mía Tú dices J.K.I.L.E Yo tengo una crecida y le pago los billes La mando pa'l morgue hasta miles Quería carro y la mudé pa' un dealer Perdí su contacto Y después me contactó pa' repetir el acto Antes teníamos un pasto Y ahora está más dura pa' darle salto Que le de pensando que en mi jeva Me quiere hacer pegar como Eva Dice y le creo que no es como antes Quiero estar hecho, o sea que es nueva Explica tu guillo, explica tu humo Que esa fe que no te la consumo Con la gente te creces Yo te meto a besas y no lo presumo Siempre anda crecida y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre anda crecida y ahí me exigen más Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Siempre anda crecida y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el ya Siempre anda crecida y ahí me exigen más Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Ahora está volá Porque se hizo la narca y los senos Ya sé la que no Pero hace tiempo que nos conocemos Yo dejo la mirada rara Que a ti te la eché adentro y en la cara Marcantone cuando quiera Vuelve y se lo mete a Dayanara Guayennifer López Yo he visto más allá del escote Ahora no chinga si no es en BM o en bote Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Yo fui el que mandó a hacerte las tetas Y ese culote Llegamos con ella, yo fumo Llegamos Netuno Ella se crece a veces Pero sabe que soy el que la vacuna He dicho mil uno Que como ella no hay ninguno Te meto de día y de noche Y vienes a roncarle que a uno Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el jazz Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Siempre anda crecía y ahí me pide más Que le caiga atrás Viviendo champaña en el jazz Siempre anda crecía y ahí me exige más Pero tú fue mi culpa Porque en ti me gasto el poder Yeah, 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 yeah Justin Kille Dímelo J. Kille Bato on it baby J. Kille J. Kille Almighty 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 Dímelo Vivi La promesa Magnífico Magnífico The beat monster Dímelo Flow Bridge Music Danny D Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Waaaaaah